Las Vegas se ha convertido por unos días en la ciudad de las nuevas tecnologías. Esta feria que acaba de convertir en cuento años, nos ofrecen máquinas cada vez más inteligentes que nos facilitan. Ahora se ve injustamente malgados con la sociedad ante la industria. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.